Más de 2.000 jóvenes se hicieron presentes en la Jornada Nacional Juvenil de Ramos, que este año en la Arquidiócesis de Tegucigalpa se trasladaron para el municipio de Talanga, al norte de Francisco Morazán. La actividad comenzó en el campo de fútbol de la comunidad de Río Dulce, de este municipio, conocido por su calidez y buen trato con los visitantes. En esta peregrinación participó Monseñor José Vicente Nachartatay, arzobispo de Tegucigalpa, que desde temprano llegó al hogar y estuvo muy cercano a los jóvenes. Él expresó la prioridad que les dará en su ministerio episcopal. Vamos a tratar de estar cerca, de escucharles y de que sepan que tienen una referencia y que no queremos en absoluto juzgar, sino lo que queremos es acompañar y compartir el Evangelio. El Evangelio nos ilumina a todos y estamos todos y cada uno, niños, jóvenes, adultos, ancianos, invitados a responder a Jesús. Durante este recorrido se realizaron cantos, porras, se gritaban lemas, papurrisi, también se rezaba. Quienes participaron fueron testigos de la presencia de Dios en esta manifestación pública de fe. El padre Juan Ángel López así se refiere a este camino de fe de los jóvenes. Un montón de gente en la calle que ha salido, nos han grabado en video los que van pasando, nos han saludado. Esto es lo que necesitan nuestro país en general y estos pueblos, evidentemente. Talanga siempre ha sido un pueblo muy activo, un pueblo que ha dado vocaciones, que tiene familias que son vocacionales. El padre Tony, por ejemplo, la familia del padre Tony es de aquí de Talanga. Así que, por lo tanto, hagan de cuenta que aquí hay mucha bendición. Y lo que es ver este porrazo de muchachos en la calle, anima. Es decir, no van para la playa, van para la iglesia. Entonces, claro, eso es lo que necesitamos. Se tuvieron tres signos, los cuales hicieron reflexionar a los muchachos durante el camino. Cristian Salgado, joven de la parroquia María Auxiliadora, comparte este importante mensaje. Aquí tenemos el sol, también es el mismo sol de la playa. Solamente que aquí lo hacemos con amor, con amor a Dios. Sí, para todos esos jóvenes que se acerquen más a Dios. Ese es un mensaje que les puedo dar. Se acerquen más a Dios, que sigan este camino, qué bonito. Así como estas experiencias que podemos vivir nosotros los jóvenes. Al llegar, se vivió la Eucaristía y en su mensaje a Monseñor José Vicente, quiso recalcar a los jóvenes que tienen que dar en todo momento el sí a Dios, el sí a la iglesia y el sí a la vida. ¿Participar en la Pascua o nos vamos a ir a la playa? La primera pregunta tiene una única respuesta, porque Cristo no falla. Vivamos esta Pascua con fe y con alegría. Y recordamos el triple sí. El sí a Cristo, a la iglesia, a la vida. Los jóvenes decimos sí a Cristo, sí a la iglesia y sí a la vida. Llegó el domingo de Ramos. Monseñor José Vicente Nacher presidió la celebración desde la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel, señalando que sería una nueva burla al Señor negarnos a acompañarlos en esta Semana Santa. Asimismo destaca la importancia de participar en las celebraciones litúrgicas que son lo que dan sentido a estos días santos. La humanidad más humana, la divinidad más cercana, la divinidad más santa. Celebramos a Jesús en su hora, es decir, en su plenitud de entrega y obediencia por nuestra salvación. Durante el recorrido previo a la misa, se fue acompañando por una banda, se entonaban los signos propios de esta celebración y los caballeros del santo entierro llevaban en sus hombros la imagen del Señor del Triunfo. Además, se iban realizando diversos cantos y porras en honor a Jesús, que entró de triunfante a Jerusalén. Muchos testimonios de fe se pudieron contemplar en este recorrido, así como el de Doña María Antonia Hernández. Para mí, no lo veo como una tradición, sino que yo lo veo como la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén, porque siempre es un recordatorio, que para mí yo lo llevo en mi corazón. De igual manera, el arzobispo de Teucigalpa este día presidió la Eucaristía Dominical desde la Basílica Nuestra Señora de Suyapa, en donde advirtió que esta Semana Santa no es un tiempo más, es una semana de santificación. Al contemplar las lecturas ahondó sobre el pecado que nos aleja de Dios y cómo vencerlo. También hoy muchos sellan el sepulcro de la muerte, pero desde dentro, despreciando las promesas del Señor, quedan en una oscuridad sin Dios. Muchos viven y pareciera que quieren vivir en la muerte del pecado sin dejar que la misericordia mueva la piedra que esclaviza, la piedra del pecado. Con mucha alegría se participó del inicio de la Semana Santa, invitándonos sobre todo a vivir la santidad que tuvo Jesús. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz.